El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations número 80, finalmente está en el aire, y como es costumbre ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas, detalles, paralelismos, situaciones e inclusive si es que surgen errores del capítulo en emisión. Seguimos en el arco del rescate de Mitski, así que vamos a ver cuáles son los misterios que nos aguardan en la aldea de la roca, y cómo se desarrollan los misteriosos secuestradores entre comillas que han venido con la finalidad de completar sus cuerpos para ser seres humanos. Como siempre, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Muy bien, empezamos directamente con uno de los recuerdos que tiene Mitski cuando habla con Sekiei, y es que este le dice que hay una chica que come bastante, y que inclusive le costó trabajo creer que así fuera, ya que él, como un ser completamente sintético, básicamente no ingería alimentos fuera de las píldoras de nutrientes que Orochimaru le daba. Lo que es interesante es que Chou Chou ya se ha mostrado anteriormente interesada por Mitski en el ámbito romántico, y Naruto Gaiden de hecho dice que ella piensa que Mitski está enamorada de ella, mientras que al final de su respectivo arco corto de Chou Chou, esta dice que cuando le gusta a un hombre le entrega comida, cosa que termina siendo con Mitski, y es interesante que la recuerde. Para ser la cuarta Tsuchikage, es bastante poco impresionante que Kuro Tsuchi, siempre que tiene oportunidad, utilice el puño de roca. Vaya, ni siquiera cuando se enfrentó al mismísimo Momoshiki durante el arco de la película, pudo hacer uso de sus otros jutsus más poderosos. Bien, si es muy cierto que el ninjutsu como tal no servía en contra del dios, pero lo cierto es que ese puño de roca también es ninjutsu. Aún así, Kuro Tsuchi insiste en utilizar solamente este jutsu cuando tiene en su arsenal otros como el elemento lava para poder aprisionar a sus rivales y de esta manera crear un interrogatorio más favorable. Quizás se contuvo un poco durante el hecho de que traía las vestimentas de la aldea de la roca, pero lo cierto es que resulta bastante inverosímil de creer. Vemos cómo es que Sekie y su cuerpo se van haciendo cada vez más decadentes. Él menciona que al igual que los Akuta, ellos provienen de la tierra y que sus cuerpos son muy similares. Entonces, podríamos decir que su paralelismo es con un muñeco de porcelana. A final de cuentas, la porcelana es un material especial que se hace en base a utilizar minerales y otros elementos de origen animal, pero a final de cuentas para crear muñecos de origen sumamente realista y que traten de replicar al máximo al ser humano, tal como lo hace Sekie y su estirpe. Y el hecho de verlo fracturarse de poco a poco nos representa exactamente del mismo momento en el que un muñeco con el paso del tiempo se va fracturando hasta prácticamente volverse inútil. Lord Q aparece más activamente en estos episodios. Y claro, dado que él es la figura central como villano en este arco, esperábamos muy prontamente que comenzase a mover sus maquinaciones. Y en este caso, lo hizo atacando directamente a la cuarta Tsuchikage, Kurutsuchi, emboscando a todos sus guardaespaldas y obligándola a enfrentarse directamente con él, utilizando también una extraña espada que no habíamos visto a la forma hasta el momento. Kurutsuchi tiene un problema con este sujeto, y es que él literalmente quiere quitarle el puesto de Tsuchikage, y vemos que sus ojos son de una forma bastante similar. Atando todos estos cabos, más o menos podemos irnos imaginando que podrían ser parte de la misma familia, es decir, pertenecientes al mismo clan. Cierto o no, estos dos sujetos entrarán en conflicto por saber quién será el próximo Tsuchikage, y ver si realmente Lord Q se convierte en el quinto Tsuchikage, algo que sería muy interesante debido a que son la nación que tiene la menor cantidad de líderes, mientras otras ya van por séptimos y sextos. Aún así, utilizando un poco de la ingeniería de Photoshop, podemos revelar la verdadera cara de Lord Q, y es que se parece muchísimo al nieto que perdió Onoki en unos cuantos episodios del pasado, el cual se llamaba Kozuchi. Así que tenemos una pequeña referencia, y si bien todos los nietos de Onoki y toda la familia de Onoki termina con la palabra Chi, lo cierto es que estos dos sujetos sí se parecen bastante. La verdadera cara de Lord Q y Kozuchi son muy similares, y es posible que termine resultando que ambos son el mismo personaje, porque no se oye entender bien cómo es que realmente murió. Un diálogo muy interesante es el que tiene Sekiei junto con Mitsuki, ya que están recordando una metáfora bastante antigua y que todos conocemos a la perfección. Sekiei le pregunta qué es Boruto para él, a lo que Mitsuki responde que es prácticamente como si fuera su sol. Entonces el Akuta responde que cuando uno se acerca demasiado al sol, finalmente termina quemándose, o que si uno se acerca demasiado para ver la luz del sol, al final lo único que terminará es cegándose y cayendo al vacío. Esto es el relato de Icaro, un popular cuento de origen griego que prácticamente hemos escuchado hasta la saciedad en múltiples materiales. Es muy interesante que el escritor Masaya Honda haya decidido incluir la metáfora de Icaro en este episodio. Es muy interesante ver cómo es que Kurotsuchi finalmente termina aprisionada en una de las celtas de la aldea de la roca, y es muy interesante ver la estructura que ésta tiene. Para empezar, es una gran jaula, pero no es todo, sino que tiene varios pergaminos de sello. Esto nos hace recordar a la vez en la que vimos a Sasuke en la prisión de la aldea de la hoja, ya que éste igualmente estaba en una celda común y corriente, pero a la altura de los ojos llevaba un vendaje que decía directamente sello, para evitar que utilizara sus ojos. Kurotsuchi está en una situación bastante similar, en la cual, aunque efectivamente es muy poderosa, y eso se distingue por liderar una de las aldeas más grandes del mundo shinobi, no puede hacer absolutamente nada para liberarse, debido a que está protegido por un poderoso Fuinjutsu, y seguramente todos los Jutsus que trate de utilizar, los de roca, los de clones, o inclusive sus keke genkai, serán completamente nulificados, y en el peor de los casos regresados contra ella misma, si es que intenta romper la barrera. Eso sumado al impacto de haber descubierto quién realmente era Lorku. Creo que uno de los detalles más interesantes que arroja este episodio, es el doujutsu tan particular que tiene Kirara. Para empezar, este personaje, al igual que el resto de los de su equipo, tienen nombres basados en piedras. Sekie es el significado de cuarzo, mientras que Kokuyo es prácticamente lo que significa obsidiana. Su nombre de esta chica, Kirara, es una referencia directamente tanto al folclore japonés, como al cristal cortado. Así que prácticamente vemos que, así es, refleja este mismo color en sus ojos, un doujutsu bastante interesante. Tal como el de sus compañeros, debe ser implantado, por lo que Lorku y el científico, tuvieron que haberlo encontrado en otra parte del mundo shinobi, para poder dárselo a esta akuta. Así que, también le sirve para meter a personas en poderosos genjutsus, como Yurito. Este doujutsu, es muy parecido al de Shion, la que vimos protagonizar la primer película de Naruto Shippuden, La muerte de Naruto, y es prácticamente el mismo diseño, el mismo color. La única diferencia radica en el tamaño de los ojos, dado que los de Kirara son más grandes, mientras que los de Shion, están ajustados para ser prácticamente del tamaño de Hinata, ya que es una clon de Hinata como tal. Sea como sea, el doujutsu de Kirara hizo esto más interesante, y esperemos que en un futuro, se explique de dónde vinieron, estos ojos tan especiales. Desgraciadamente, este capítulo, no tuvo tanta emoción como esperábamos. Sí tuvo algunas escenas más o menos relevantes, ciertamente, Kurotsuchi es un personaje interesante de explorar, y Mitsuki también lo es, sin embargo, están haciendo muy larga la situación, y lo cierto, es que se nota a leguas que la historia, trata de avanzar lo más lento posible, para darle espacio a su contraparte del manga, que siga avanzando, y esta pueda ser adaptable para el anime. Ya anunciaron que al final de cuentas, sí se adaptará, los sucesos que están pasando en el manga de Ikemoto y de Kodachi, sin embargo, aún falta un poco para ello, y lo cierto, es que el anime trata de ganar tiempo, pero desgraciadamente lo hace con historias, que avanzan a un ritmo increíblemente lento, y seguramente aburrirán a más de uno. Sea como sea, esperemos que la conclusión de este arco, no nos decepcione. Por favor, suscríbete a mi canal, activa la campana, checa las tarjetas que te voy a dejar al final, ya que contienen videos que seguramente te van a interesar, de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hiraishin de Minato! ¡Hasta la próxima!